¿Qué es la medicación? Bueno, es muy importante, ya que ha tenido usted una enfermedad coronaria, con afectación de las arterias, con obstrucción de las arterias que afectan a su corazón, es muy importante que siga con la medicación que le acabamos de recetar, al menos indefinidamente, la que hace referencia al antiagregante, la aspirina. El adilo lo tiene que tomar indefinidamente y de por vida. La otra medicación que le hemos puesto para que las plaquetas no vuelvan a formar trombo, al menos durante los primeros meses. Luego se pone usted en contacto con su cardiólogo y ya le dirá a él, en función de los restos factores de riesgo, si la va a mantener o si se la va a quitar. Las pastillas de la tensión arterial, obviamente, las tiene que tomar. Si le mejora la tensión arterial, el de cabecera, ya le dirá cuándo reducirla. Y para contener el colesterol, aunque le baje el colesterol, creemos que tiene que seguir tomándola para evitar que ese colesterol se fije en la arteria y vuelva a tener usted otros problemas. Entonces, en resumen, usted ha tenido una enfermedad de la que ha salido bastante bien y ahora tenemos que prevenir que no vuelva a ocurrirle un evento de este tipo. Entonces, tiene que tomarlo siempre. ¿De acuerdo?